hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si la turco blue anunció que se reconcilió con halil ibrahim ceihan a su regreso de parís la famosa cantante si la turco blue dio un paso inesperado después de su viaje a parís y anunció que había hecho las paces con su ex novio halil ibrahim ceihan la relación de la pareja terminó debido a discusiones de años anteriores sin embargo el regreso de sila de parís reveló que decidió darle una segunda oportunidad a su relación según declaraciones de sila a su círculo cercano se supo que experimentó una transformación interna durante su viaje a parís y decidió dejar atrás las negatividades del pasado se dice que la cantante en particular quiere comenzar de nuevo su relación con halil ibrahim ceihan centrándose en sus recuerdos positivos del pasado sin embargo esta inesperada decisión de paz también sorprendió a sus fans si bien hubo diferentes comentarios sobre el tema en las redes sociales algunos afirmaron que valía la pena volver a juntar la relación a pesar de los problemas del pasado por otro lado algunos cuestionan la decisión de sila y discuten sobre si es correcto revivir la relación este paso de sila turcoglu causó gran repercusión entre medios y aficionados se espera con impaciencia que pronto se vea a la pareja junta y que rumbo tomará su relación todos esperan estar felices con el nuevo comienzo que sila y halil ibrahim están viviendo juntos asterisco asterisco noticias de paz inesperadas de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan asterisco asterisco la famosa cantante sila turcoglu anunció que se reconcilió con su ex novio halil ibrahim ceihan con una declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales después de regresar de su viaje a parís el viaje de sila a parís fue mucho más que una simple excursión turística el cantante afirmó que luego de un largo viaje interno decidió dejar atrás todas las negatividades del pasado especialmente la atmósfera romántica de parís hizo que si la se concentrara en sus buenos recuerdos del pasado y aumentará su deseo de darle una segunda oportunidad a su relación esta decisión de sila turcoglu generó un gran impacto no sólo en sus relaciones sino también en las redes sociales si bien sus fanáticos y seguidores se regocijaron con esta inesperada noticia de paz vieron la decisión de la pareja de volver a estar juntos como un paso positivo sin embargo parece que no será fácil para sila y halil ibrahim reconstruir su relación el tiempo dirá si las dificultades y discusiones que el dúo ha experimentado en el pasado les impedirán volver a unirse o si esta vez realmente lograrán una paz duradera si bien todos desean que sila turcoglu y halil ibrahim seyhan encuentren felicidad y paz en este nuevo comienzo se espera con impaciencia como la pareja continuará su relación asterisco asterisco la famosa cantante sila turcoglu anunció que hizo las paces con su ex novio halil ibrahim seyhan a su regreso de un largo viaje a parís si bien este acontecimiento inesperado sorprendió a sus fanáticos y a los medios la decisión de la pareja de reunirse fue recibida con gran interés se afirma que si la experimentó una transformación interna durante su viaje a parís y decidió dejar atrás las negatividades del pasado el paso de la cantante por la romántica ciudad le hizo recordar los buenos recuerdos que tenía con su ex lo que la llevó a darle una segunda oportunidad a su relación la decisión de si la fue ampliamente discutida en las redes sociales si bien algunos dieron la bienvenida al reencuentro de la relación a pesar de las negatividades del pasado otros cuestionaron esta decisión y expresaron preocupaciones sobre el futuro de la relación respecto a la decisión de sila turcoglu llegaron mensajes de apoyo del círculo cercano a la pareja si bien no se proporcionó información detallada sobre los motivos detrás de la decisión de la pareja de unirse se ha confirmado que la pareja ahora está junta sin embargo es motivo de curiosidad como continuarán su relación si la hija libra jim y si esta paz será permanente todos esperan que el nuevo comienzo juntos de la pareja resulte en felicidad y que den con éxito sus pasos futuros asterisco asterisco sila turcoglu y jalil ibrahim seyhan el renacimiento del amor asterisco asterisco al regresar de la fascinante atmósfera de parís sila turcoglu sorprendió a sus fans con una sorpresa inesperada la famosa cantante anunció en sus cuentas de redes sociales que hizo las paces con su ex novia jalil ibrahim seyhan si bien esta decisión sacudió al mundo de las revistas presagió un nuevo comienzo en la relación entre sila y jalil ibrahim el viaje de sila a parís no fue sólo una excursión turística sino también un presagio de una transformación interior la cantante convirtió el tiempo que pasó en la romántica ciudad en sus hermosos recuerdos del pasado y decidió darle una segunda oportunidad a la relación con su ex novia esta inesperada decisión de paz causó un gran revuelo en las redes sociales si bien los fanáticos dan la bienvenida al reencuentro de la pareja también esperan ansiosamente el futuro de la relación sin embargo teniendo en cuenta las dificultades vividas en el pasado parece que no será fácil para sila y jalil ibrahim reconstruir su relación respecto a la decisión de sila turco blue hay mensajes de apoyo del círculo cercano de la pareja y se espera con ansias ver qué rumbo tomará la relación todos desean así la hija lil ibrahim felicidad y éxito en este nuevo comienzo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós